Ay que tal parceritos Buenas noches, buenas tardes En el momento que ustedes me vean Listo, vamos con un nuevo vlog Venimos con unos especiales De lo que sucede en la cuarentena Así la gente critique Pero que es una guerra De publicaciones Unos contra otros, un odio Pero bueno, hay que vivir la vida Con tranquilidad y ya Bueno les cuento que ha pasado Primer día de aislamiento en Colombia La gente sale como si nada Lo más cómico es que salen Con pareja, con la familia A comer helado Y uno aquí encerrado en la casa Pensando que nadie sale Es increíble, de pronto en los lugares Donde no hay tanto control de policías Eso mejor dicho, eso la gente Eso allá está haciendo asados Arreglando las casas Con los vecinos Así se encuentra el barrio de Danubio Hogar de Soacha No existe la cuarentena No existe nada La policía echada en su calle Mamando gallos Pasándola sabroso allá Como pueden ver Allá se encuentran Son las meras motos Del calle allá Todos echados allá Entonces estamos movidos así Sinceramente Bueno Esto es para que se den cuenta Como se encuentra El sector del barrio de Danubio Eso allá Y nos echando recocha Cervecita y todo El problema es que a mí me da igual Si ustedes hacen eso o no El problema es que eso Afecta a los demás ¿Sí? Porque no piensan en el trabajador independiente Que las personas que cerraron locales Y todo eso Les voy a dejar a continuación Las imágenes y los videos Que nos han llegado Si usted quiere seguirnos Para que esté pendiente de todo Les dejo acá mi Facebook Y mi Instagram ¿Listo? Y suscríbase a mi canal de YouTube Para más información En 19 días de cuarentena Que nos esperan Bueno ¿Qué les cuento? Segundo día de aislamiento Eso llegó La Claudia A decir que el martes Iba a abrir El abastecimiento Para que fueran las personas A mercar Como a las 10 de la noche Y lo peor es que la gente A las 12 11 de la noche Ya estaba haciendo filas No entiendo No entiendo Qué le pasa a la gente Realmente Pues lo único que les digo Es que vayan Y apoyen al tendero De las tienditas Que está más barato Todo Que ir por allá A esos supermercados De marca Que una pechuga 30 mil pesos Imagínense Bueno Otra cosa Los call center Sellados Con miles No miles Sino con 100 o 200 personas Trabajando en una misma Ala Terrible Hasta Imagínense que hasta Hasta Llegó la policía Y los Los Encerraron Y todo eso Para que la policía No se diera de cuenta Terrible lo que pasa Lo peor de todo esto Es la guerra Que está haciendo En facebook En publicaciones El uno contra el otro Hubo motines En las cárceles De bogotá Planeado Y todo Para la gente Que no cree Ya salió en noticia Los audios Entonces para que estén Pendientes Muertos Heridos ¿Qué será esto? Dios mío Anoche en la URI Hoy es lunes ¿No? Anoche en la URI De Kennedy Se escaparon unos Presos Bueno Lo importante De todo esto Ah bueno Y otra cosa Que pasó El domingo Mandaron una cadena De audios Y diciendo Que iban a pasar Unos helicópteros Tirando La vacuna Oiga Yo no sé Por qué la gente Cree todo lo que dicen Lo que dicen En redes Cerciones Y no crean No crean Que eso es lo peor Tenemos más miedo De redes sociales Que del propio coronavirus Bueno Les voy a estar Dejando las imágenes Y los videos Así se encuentra El barrio de Danubio Hogar de Soacha No existe la cuarentena No existe nada La policía Echada en su calle Mamando gallo Pasándola sabroso Allá Como pueden ver Allá Se encuentran Las meras motos Del calle Allá Todos echados Allá Entonces estamos Movidos así Sinceramente Bueno Esto es para que Se den cuenta Cómo se encuentra El sector Del barrio de Danubio En Soacha Verdad Pero mira Gente sentada Como si nada La policía Pasa No hace controles Gente andando Como si fuera Domingo de ciclovía Familias Con carros De mercado Gente parchando Ahí En las calles Definitivamente Miren Miren Hacia allá Hacia allá Se puede ver El mierdero De gente Andando Ahí se ve En grupos En parches Es que definitivamente Nos merecemos Las cagadas Nos las terminamos Mereciendo Vuelvo y repito Para los que se van Conectando Yo salí Hacer el uso De mis 20 minutos Para sacar A mi perra Esta que se va Al baño Y mire Es el panorama En el de uno La gente otra vez Empieza como loca A hacer filas A pensar Que el mundo Se va a acabar Miren Ahí está Esa es la fila De gente Parchando Como si nada En las calles Dicen Una persona Por núcleo Y salen De a dos De a dos Personas Con mercados Personas En parejas Cogidas De la mano Esto es una Puta locura Definitivamente Ya no Definitivamente Si estamos así Es porque No lo merecemos Por no acatar Una puta norma Por no ser Consciente Ni consecuente Entonces ahí está Y eso es Un recorrido De solo Media cuadra Media cuadra Que recorro Para traer A mi perra Al parque No más Qué pena Con ustedes Bueno Les cuento Que mañana Comienza Otro día El amiento Y el miércoles Miércoles 25 Comenzamos Cuarentena Por 19 días Hasta el 16 13 de abril Qué pena Vamos a ver Qué sucede Esperemos Que esto Mejore Porque van 277 casos Confirmados Hasta hoy Tres muertos Por coronavirus El mundo Está Quebrantado Italia Ya la gente Llora Porque ya no hay Solución Muchos infectados Mientras tanto Estamos pasando Momentos agradables Con la familia Lo que me gusta Es que Se da uno de cuenta Que ya tener Mucha plata No significa nada Porque ahorita Estamos En nuestras casas En un techo Una comida Y es lo que Más agradecemos Muchachos Eso es lo importante Y pues Que todos Nos colaboren Con esto O sea Quédense en En casas Vayan y merken Una persona Los mercados Van a abrir Todos los días Los tenderos De a una Y colaboremonos Les digo Les digo Cuando esto Cuando esto Se vuelva Peor Nos veré En esta guerra Y estaré documentando Cada dos días Va a haber video En youtube Para ver que ha pasado Y les voy comentando Mientras tanto Distráiganse Hagan videos Léanse un libro Hay hartos cursos Online Y aprovechen este tiempo Para reflexionar Y para ver Que pasa en esta vida Cuál es el sentido De la vida Muchachos Y Decen un descanso Que es lo importante No olviden suscribirse Y bienvenidos a este vlog Hoy Para ingresar A comprar algo Cuando muy bien Dice La alcaldía Dice el gobierno Que no hay desabastecimiento Que saben Recomprar lo básico Lo necesario Gente exponiendo A los niños Yo no entiendo De verdad Que nos pasa Gente ahí Exponiendo a los niños Obviamente Ahora hay que ver Particularidades De cada situación No sé Pero miren Gente ahí La señora Exponiendo a sus niños En la calle Como si nada De a dos y tres personas Haciendo fila para Pues no hace nada Entonces una autoridad Más fuerte Que pueda ver esto Y tome las medidas Gente ahí sentada La fila La fila Del de uno Ni siquiera Una distancia Muy bien prudente Miren De a dos Tres personas O sea Esto parece Más bien Es un Esto parece Un lunes festivo O sea Parece el lunes festivo Sí cuando todo mundo Sale de viaje a Bogotá Y nomás Salimos a la calle Los que nos quedamos acá Eso parece Parejas de personas Andando Miren Estas dos señoras Ahí sentadas Estas echando chisme Como si Como si nada Miren Ahí está Pasa la policía La autoridad Ahí no pasa nada Esto debería estar Está haciendo De ellos controles Ahí miren De la gente Que está parchada Que está en los En las manquitas Ahí está Miren Estoy a media cuadra Solo voy a caminar Un poquitín Para que vean Que no estoy hablando Mierda Y vean Verdad La cantidad de gente Entonces Usted piensa Que esto es Una Una culada Miren Ya dos personas Saliendo hacia el mercado Cuando la norma dice De a una persona Por núcleo familiar Ahí está Les voy a hacer Por este lado Que No hay casi gente En esta acera Pero para mostrarla De allá Y esto es al lado Del centro comercial De Iberplaza Que es donde vivo Bueno Hay que tener Allí vamos a ver Me voy a acercar Un poquito Es porque De a dos personas De a dos personas Para llevar una bolsa Y unas sucaritas Dos personas Para una bolsa De mano Y unas sucaritas Y aquí voy a llegar Aquí al lado Del centro comercial Quiero llegar Solo a la puerta Porque es donde se ve Una gran aglomeración De gente Entonces La única forma De que esto llegue O una autoridad Le pueda hacer frente A esto Es compartiendo Este tipo de información Han dicho No hay desabastecimiento No hay que aglomerarse No hay que acaparar Las cosas Se puede salir Una persona Mire Aquí está la fila En el centro comercial Ahí ya Mire hasta aquí Nomás para mostrar eso Vamos a hacer Como el escárnio Vamos a hacer El escárnio De parejas Dúos Señores domiciliarios Sin ningún tipo De resguardo Ahí se ven Así Sentados Como si nada Y ellos Deberían tener Mucha protección Porque finalmente Si uno no sale Ellos son los que Uno les pide La comida en casa ¿No? Y deberían estar Bien protegidos ¿Cómo voy a confiar Yo en una persona Que está en la intemperie Reunido con 5 o 6 más En un mismo espacio Sin ningún tipo De protección Tomando El cigarrillo Pero pues Por la saliva Y como se pasa En el cigarrillo Eso puede Eso puede Propagar el virus Y así está La fila Del centro comercial Dos filas Uno por este lado Y otra hacia allá Bueno voy con 10 minutos de live Ya tengo 20 minutos Para sacar A mi perra A cagar Me voy devolviendo Pero yo lo quería Poder mostrar Y constatar En este video De verdad Que el colombiano Está mal Es Porque quiere Porque no es capaz De acatar una puta medida Porque no escucha Porque no es consciente Por el licueputa Egoísmo E individualismo Yo importo Primero sobre el resto Por no ser capaz De acatar una medida Por tomarse todo 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 Como una puta Recocha Si podemos Estar encerrados Si podemos Hacer memes Y tal Si eso le alegra El día Mucha persona Que esté Encerrada Que quiera tomar Esta medida Aliviana Pero realmente Pues esto no es un juego No es un juego No es un juego